La primera pareja de esta noche. Antes que nada, ¿cómo está Natcha? ¿Está bien? Estoy bien, estoy bien. Estuve un pequeño inconveniente bajando una escalera, mucho taco, vestido muy largo, un ramo de flores muy grande, poca luz, y aquí estoy. Pero está bien, no pude hacer teatro, por supuesto, porque allí hay que bailar, subir escaleras, etc. Pero está bien. Los compañeros me acomodaron, estoy muy cómoda y está bien. Perfecto, muy bien. Bueno, me alegro, Natcha, que esté bien. Señores, el voto de la señora Natcha... ¿Dónde va? ¿Vota abajo? No entiendo. Se agacha para votar, no entiendo. Sí, tengo todo acá un set. Ah, acá abajo. Pero es como que yo diga, señores, la votación de la señora Natcha Guevara. Y miren, qué raro, cuando la vi mirar para abajo, digo que se le cayó algo. No, 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 tengo el micrófono. Tengo todo aquí, una mesita instalada especial para este momento. Perdón, porque, claro, no... ¿Querés verlo? Perdón, sí, sí, lo que... Y te tengo un regalito de paso. No, por el tobillo, no, pero quería ver cómo está. Ah, perfecto. Claro. Y tiene por la calefacción, ¿tiene ahí? ¿Qué tiene por el...? Ah, no, esto es... Pero, perdón, porque yo tengo frío acá. No, 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 te cuento qué es. Perdón, parece un parripollo, sí. ¿Ves que todos...? ¡Ay, ay, ay! Acaba solares. ¿Ves que todos los chicos lo tienen aquí en el...? Es que piola la luz como se la puso. ¿Ves? Para que le damos. Entonces, Rubén, que es un genio... Vení que te tengo un regalo de paso. Perfecto, gracias. Son estos lentes para ver la vida color naranja. Uy, muchas gracias. De la nueva línea Daniel Scioli. Muy lindo. Lo hace Karina Ravolini, muy bien. ¿Vale, Marcelo, cómo te quedan? Que son divertidos. ¡Uy, qué hermoso! ¡Sos pirri! Tremendo. Con esto la rompo. En la Maratón de Bolívar. Hecha medida. Me parezco a Nicolás Magaldi, ¿no? Sí, claro. ¡Hasta la rompo! ¡No! ¡No!